Las afectaciones económicas por la crisis del coronavirus no se han hecho esperar y aquí en Guanajuato uno de los sectores que más se verán afectados sin duda es el de los transportes. Las clases ya han sido suspendidas, los eventos masivos cancelados y esto afectará directamente a uno de los sectores económicos más populares en todas partes, el de los taxistas. El día de hoy nos acercaremos con algunos de los trabajadores del volante para preguntarles cómo les está afectando este asunto del coronavirus. Acompáñenos a descubrirlo. ¿Cómo se irá a poner? Porque va a estar canio. Están empezando con las escuelas, al rato van a cerrar las empresas y no va a haber. Porque ya si hay rumores que la General va a parar, se ha resentido. Ojalá y no sea nada grave y que se componga pronto porque si no, quién sabe qué vayamos a hacer nosotros como choferes. Sí se pone crítica ahorita de la situación. Aquí en Silao pues también, ahí en Puerto Interior parece que habían detectado algunos casos sospechosos en la Volkswagen, pero no se ha confirmado si sean positivos. Entonces pues nos afecta a toda la sociedad en general, en cuestión más que nada de salud. De salud y conlleva eso pues económicamente también. Sí se ha puesto muy difícil aquí para nosotros. Es que desgraciadamente pues no son nada más ni los Uber, ni los ejecutivos. Ya andan muchas personas trabajando en sus carros particulares, fleteando, sí. Y pues sí, ahora sí que aprovechando, pues ahí les pedimos a los de movilidad, pues que ya se apliquen un poquito en, pues en checar esos carros, digo, porque pues ellos no pagan absolutamente nada. Exacto. ¿Verdad? Y entonces ellos pues cobran muchísimo más barato también, entonces pues no es pareja la competencia. Pues yo creo que no, no, nada más a los taxistas, a todo el mundo, ya toda la gente se queja, los comercios y todo. Ya todos se están quejando de que pues sí, ya está muy difícil la situación porque ahora sí que pues cuando, cuando está bien, está bien para todos y cuando está malo, pues está malo para todos. Sí, pues yo no digo que no, si está bien las medidas que están tomando, ¿verdad? Pero sí, pues sí, nos afecta mucho a todo el mundo. Claro. Pues de la prepa a las siete, a las ocho los de primaria, a las nueve los de kinder, pero sí hay mucho movimiento, pero no hoy. Ahora sí con eso. Se vio, sí, 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 está muy crítico. Sí está afectando, pues no nomás a nosotros, a muchos negocios. Ya ve que mucha gente agarra taxi para ir a los bailes, a cualquier lugar y pues este, ¿cómo se llama? Pues sí, 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 es preocupante. Sí. Está difícil. Ahorita ya va un día o dos días que ya no hay clases y estamos afectando ya. Ya, sí, ya nos está afectando. Uno del rally que les cancelaron ha de haber sido también un golpe, ¿no? Sí, no, pues sí. ¿Por qué? Porque dice, como ya van a cancelar las clases, todo también ya, pues ya no vamos a tener igual de trabajo. Pues mira, ahora sí que hay que tomar las cosas como vienen, porque pues si nos vamos a poner en el plan de que queremos mucho trabajo, pues no. Si el trabajo sigue y hay que, nomás hay que trabajar un poquito más de tiempo. Ahí está que ahora ando desvelado porque me levanté a las cinco. Aquí en el taxi, pues tenemos que pagar una cuota. Y yo al menos ayer platiqué con mi patrón y dijo, pues ahora sí que hay que seguir trabajando y ya me platicas a ver cómo van sucediendo las cosas. Si ves que está muy solo y no completas la cuota, no te apures, pues eso va a ser una temporada. Pero pues ahora sí que vamos a jalar entre él y yo a ver cómo nos va los dos. Nos está afectando muchísimo. Sí, pues hoy no ha habido nada. No ha habido nada. Está de tiro solo. Pues está solo de tiro. La noche no se diga, nada más una hora o dos en la noche ya queda solo. Sí nos estamos preocupando mucho. Los patrones tienen lana. No, pues yo estoy tranquilo. Este pues del coronavirus, pues aquí no nos ha pegado. No, no se ha sabido que llegue. Ya tenemos tiempo de que nosotros nos está afectando lo económico. No hay mucho trabajo. Oiga, ¿y cree usted que se ponga más crítica la situación con todo esto del coronavirus? Yo pienso que sí. Sí, yo pienso que sí va a afectar más. Sí, pues ahí se ve luego muy poca gente que no anda, no sale, no anda paseando así como otras veces, ¿verdad? Pero sí hay poca gente. No, pues a nosotros ya nos tiene, ya nos ha pegado mucho ahorita. Hay muy poco servicio que hacemos. Y la verdad no, no, andamos ahorita haciendo todos ya. No, pues ¿qué pasa? ¿Qué hay? No hay trabajo. No, pues está bien difícil, amigo. Fíjase, agarré el carro desde las dos de la tarde. Ahorita voy por la primera vuelta. Ya va para las cuatro. Entonces sí, nos ha afectado mucho. Ah, pero no pasa nada, amigo. Todo se tiene que controlar así. Esperemos que sí. La preocupación entre los taxistas es evidente. La situación económica que desde hace tiempo no los trata nada bien, se les ha puesto ya color de hormiga con este asunto del coronavirus e irá empeorando según la mayoría de las perspectivas. Esta situación es solamente una de las tantas que se presentan con esta situación del coronavirus. Otros muchos sectores económicos se verán afectados. Las papelerías, diversas economías que dependen ya sea de las escuelas, de los eventos masivos, las personas que venden los refrescos, las bebidas. Muchos, muchos sectores económicos se verán afectados y estaremos reportándole al respecto. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.